List of the most common adjectives. Con esta lección terminamos la lista de los adjetivos más comunes en inglés. Esta es la parte 11. Te preparé esta guía de estudio para que puedas practicar aún más. La puedes descargar gratis siguiendo el vínculo que está en la descripción de este video. So, let's start. Empecemos. Talkative. Habladora. Talkative. Talk-a-div. Talk-a-div. Talkative. Talkative. Again. Talk-a-div. Talkative. Talkative. Ahora vamos a practicar tu pronunciación. Repite después de mí. Recuerda hacerlo en voz alta. Repeat. Talkative. 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 Cada vez que aprendamos un adjetivo nuevo, lo vamos a ir agregando aquí. Así que digamos el primero juntos. Talkative. Talkative. Tasty. Sabroso. Tasty. Te-ti. Te-ti. Tasty. 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 Repeat. Tasty. 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 Say the adjectives. Recuerda que vamos a ir diciendo los adjetivos juntos. Talkative. Tasty. Thoughtful. Considerado detallista. Thoughtful. 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 Again. Thoughtful. 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 Repeat. Thoughtful. Thoughtful. Thoughtful Say the adjectives. Talkative Tasty Thoughtful Threatening Amenazante Threatening Threat N In Threatening 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 Ing Threatening Threatening Again Threat N Ing Threatening Threatening Repeat Threatening Threatening Say the adjectives, talkative, tasty, thoughtful, threatening, tidy, ordenado, tidy, 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 repeat, tidy, 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 Say the adjectives, talkative, tasty, thoughtful, threatening, tidy, tight, apretado, tight, tight, repeat, tight, 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 say the adjectives, talkative, tasty, thoughtful, threatening, tidy, tight, tight, tiny, pequeña, diminuta, tiny, 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 repeat, tiny, 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 say the adjectives, talkative, tasty, thoughtful, threatening, trending, trendy, PARK公 devant elより,ρού, withstand el bienvenido, TEMPORATO Say the adjectives. Talkative, tasty, thoughtful, threatening, tidy, tight, tiny, trendy, understanding. Comprensiva, understanding, on, der, stand, ing, understanding, understanding, understanding. Repeat, understanding, understanding, understanding. Say the adjectives. Talkative, tasty, thoughtful, threatening, tidy, tight, tiny, trendy, understanding. Unique, único, especial, unique, unique, unique. Repeat. Unique, unique, unique. Unique, unique. Say the adjectives. Talkative, talkative, tasty, thoughtful, threatening, tidy, tight, tiny, trendy, understanding. Unique, unique. Unique, upset. Molesta, molesta, acongojada. Upset. Up, set. Upset. Upset. Repeat. Upset. 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 Say the adjectives. Say the adjectives. Talkative. Talkative. Tasty. Thoughtful. Threatening. Tighty. Tight Tiny Trendy Understanding Unique Upset Wise Sabia Wise Wise Repeat Wise 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 Say the adjectives Talkative Tasty Thoughtful Threatening Threatening Tighty Tight Tiny Randy Understanding Unique Upset 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 Let's practice. Ahora ya estamos listos para practicar. Identify the adjective. En base a lo poco que puedes ver, identifica el adjetivo. Dilo en voz alta. Ready? Let's check. Vamos a revisar. Threatening 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 Identify the adjective. Unique Identify the adjective. Talkative Identify the adjective. Tidy Identify the adjective. Tasty 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 Identify the adjective. Understanding 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 Identify the adjective. Tight 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 Identify the adjective. Wise 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 Identify the adjective. Upset 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 Identify the adjective. Trendy 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 Let's practice again. Practiquemos de nuevo. Say the adjective. Di el adjetivo en voz alta. Threatening 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 Thoughtful 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 Tidy 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 Trendy Talkative Wise Wise, wise, wise Tasty, tasty, tasty Tiny, tiny, tiny Unique, unique, unique Understanding, understanding, understanding Upset, upset, upset Tight, tight, tight ¿Y qué palabras nuevas aprendiste hoy? Escríbelas en los comentarios que están aquí abajo ¡Y te tengo tarea! ¡Homework! Usa la guía de estudio para practicar aún más Descárgala gratis siguiendo el vínculo que está en la descripción de este video Gracias por acompañarme en esta lección Y espero verte a la próxima ¡Hasta pronto! ¡Adiós!